a la queridísima Diana, que por favor nos grave, porque miren, sí tenemos que expresarnos de esta circunstancia, la verdad es que es una mentira, sé que suena reiterativo, sé que suena cacofónico, pero la verdad es que es una mentira que esos nuevos libros de texto gratuitos tengan algún tipo de enseñanza o adoctrinamiento hacia el comunismo, como plantean desde la ultraderecha mexicana y desde TV Azteca, mediante una campaña de lo más despreciable, y esto mire, ellos mismos lo saben, es evidente que no tienen ni la más mínima idea de lo que es el comunismo, y que son insustentables sus planteamientos, hay una versión electrónica de estos libros que he estado revisando yo desde temprano, y mientras estábamos obviamente la producción de aquí de Cienciasura, hasta el momento no he encontrado el manifiesto del Partido Comunista en estos libros, no solamente suenan de lo más ignorantes, estos achichincles del señor Ricardo Salinas Pliego, que como perros, y esto es muy desafortunado lo que estoy diciendo, pero como perros con una cadena, los pone a ladrar con algo de lo que después se arrepentirán, esto la historia no lo va a perdonar, no va a perdonar que en algún momento se hayan opuesto a libros de texto gratuitos para niños, mintiéndole a la gente con que tener algún tipo de contenido comunista o socialista, esto es imperdonable, y sé que es muy desafortunado que se les compare de esta forma, que se les ponga a ese nivel, pero desafortunadamente en esa empresa, en Grupo Salinas, hay un culto a la personalidad hacia el señor Ricardo Salinas Pliego, y me parece que ya dejó de ser el jefe, el patrón, el presidente, el rey de esa organización, de esa empresa, para muchos de ellos es como un dios, y lo que diga a él se tiene que hacer, se tiene que plantear, y tienen que ir todos en lado sincronizado a hacer este tipo de planteamientos que, insisto, en un futuro les morderán el trasero, así serán recordados por este tipo de campañas despreciables, esos, que no voy a mencionar quiénes son, ya, usted lo sabe, usted los ha visto, esos despreciables que están inventando, que están mintiendo con que esos libros de texto, para niños que verdaderamente necesitan la educación, la enseñanza, ante los rezagos que existen todavía en México, pues le mientan a la gente con que supuestamente esos libros tienen un contenido comunista, de adoctrinamiento hacia el castrochavismo obradorista, en una circunstancia terrible, y va aunado, va de la mano con las acciones de la ultraderecha, no solo mexicana, sino mundial, una ultraderecha que ha demostrado ser improductiva, que ha demostrado estar muy muy retrógrada, estar pues ya en anales que no pueden ser ni siquiera considerados, utilizando un concepto que, pues cada vez se ha caído más desde la era del macartismo, el fantasma del comunismo, ese comunismo al que tanto han satanizado junto con el socialismo, y que hoy no existe, nunca ha existido, miren, no quiero entrar en temas de materialismo histórico y dialéctico, porque esta no es una cátedra ni nada, pero el fin último del comunismo es que los seres humanos caminen por el mundo sin la necesidad ni siquiera de ropa, de una moneda, de cambio, de una fuerza coercitiva, y eso nunca ha existido, no ha existido, es una utopía, y se le ha satanizado, nunca ha existido, ha existido el socialismo, ha existido el marxismo, pero nunca ha existido el comunismo per se, académicamente hablando, pues, y esto, pues no lo saben esos personajes que desde la derecha, desde la política y desde los medios de comunicación, hoy satanizan esos libros de texto que verdaderamente necesitan nuestros niños, esos niños que se enfrentan a un rezago terrible, y además de todo, muestran sus verdaderos dientes de fascistas, eso es lo peor de todo, que muestran sus dientes como los racistas, clasistas, anti-mexicanos que son, siendo que, pues, desafortunadamente aún detentan esas élites, esas esferas del poder. Hace un ratito le comentaba que oficialmente se plantea que el Partido Acción Nacional se fundó para contrarrestar las políticas de justicia social del presidente Lázaro Cárdenas, el 16 de septiembre de 1939, específicamente la expropiación petrolera que se consigue exactamente un año antes de la fundación del partido, bueno, un año y meses antes de la fundación del partido. Lo que a mí me llama más la atención es esto que le voy a plantear. No solamente Rafael Barajas, el fisgón, ha hecho un análisis muy, muy amplio para demostrar la raíz nazi del pan, sino también Juan Alberto Cedillo, quien exhibe en su libro, me parece que se llama Nazis en México, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es este autor que escribió un libro hace ya varios años, muy interesante, en el que exhibe la cercanía del sinarquismo mexicano a ese partido. Y yo se lo planteo porque Hitler invade Polonia con su ejército el primero de septiembre de 1939. Comenzando con esto, la infinitamente destructiva e infame Segunda Guerra Mundial. Sí, el primero de septiembre, 15 días antes de la fundación del Partido Acción Nacional. Muchas veces él ha vinculado al partido con tendencias neonazis, con tendencias fascistas. Yo hoy aterrado escucho las declaraciones de Marco Cortés, no sé si las tenga por ahí Adriana, si no las tiene, entiendo perfectamente, pero las escuchábamos hace unos momentos. En una entrevista con Ciro Gómez Leiva, hizo un llamado a los padres de familia a que destruyeran los libros de texto gratuitos. Esto simple y sencillamente nos rememora lo que ocurrió precisamente durante el régimen del Partido Nacional Socialista en Alemania. Esa terrible noche en la que quemaron libros en una gran pila en Berlín. Y esto lo documentó de manera muy interesante nuestro querido compañero Manuel Pedrero, analista político, periodista. Me escribía hace rato, y se lo agradezco, que el análisis que hemos realizado aquí en Sin Censura la había inspirado a redactar el texto que le voy a leer a continuación y que escribe en Twitter, que escribe en Twitter. Dice, Marco Cortés, presidente del PAN, propone quemar libros justo como lo hicieron los nazis en 1933. La tarde del 10 de mayo de 1933, una multitud de 70 mil personas se reunió en el Open Platz de Berlín. Estudiantes universitarios habían acarreado hasta ahí más de 20 mil libros en carretillas y camiones, pero no se trataba de una velada de lectura. El propósito de esa noche quedaría grabado en un discurso lleno de odio del líder estudiantil nacional socialista Herbert Gutiérrez. Hemos dirigido nuestro actuar contra el espíritu no alemán. Entrego todo lo que representa al fuego, gritó el joven estudiante de 23 años, para luego arrojar una pila de libros a las llamas de la hoguera, alimentada por miles de libros ardientes. Para ellos, los libros contenían un ideario que consideraban nocivo para Alemania, o bien sus autores eran considerados enemigos de los nazis, representados por socialistas, comunistas, pacifistas y autores judíos. Nadie se les interpuso en su camino. Hoy, dice Manuel Pedrero, Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional fundado en el auge del régimen nazi e influenciado en su creación por la misma ideología alemana, convoca a la quema de libros de texto gratuitos para niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque se incluye por primera vez en la educación pública mexicana temas como lenguas indígenas, pintura, danza y teatro. Es que me gusta mucho escuchar. Eso he estado leyendo yo en los libros de texto, revisando durante el tiempo, durante nuestra producción. Y sí es cierto, ¿no? No solo lenguas indígenas. Hace rato le planteaba la doctora Violeta Vázquez que planteaba en sus redes sociales que hay una parte en la que incluso hay lenguas extranjeras y griego. Yo aprendí griego hace muchos años en la preparatoria, hasta el final de mi preparatoria. Y cómo me gustaba escribir griego. Ya no me acuerdo de muchas cosas. No podría escribir griego hoy. Pero qué interesante que le enseñan esto a nuestros niños. Pero dice Manuel Pedro que ¿por qué quiere Marco Cortés quemar estos libros? Porque se incluye por primera vez en la educación pública mexicana temas como lenguas indígenas, pintura, danza y teatro, salud mental, diversidad sexual y perspectiva de género. Se menciona Ayotzinapa, afromexicanos y personas con discapacidad. Y sí, por fin modelos económicos diferentes que no sean el neoliberal. El régimen nazi, dice Manuel Pedrero, cayó en 1945, pero sus discípulos siguen en el mundo exigiendo quemar libros, pensando que así destruirá las ideas. Cuando históricamente se ha demostrado que lo único que se consigue es que las ideas se inmortalizan. Viva la educación pública, dice Manuel, y viva los libros. Esto con información de Estafanía Antonio y Marc von Luker. Y pues mire, le dieron el clavo al queridísimo Manuel Pedrero. Efectivamente, esto es imperdonable. Es imperdonable la campaña, es imperdonable la mentira, es el imperdonable llamado a la quema de libros. Creo que la única forma en la que se justifica la censura de un libro no se justifica nunca, pero es al hablar de la paradoja de la intolerancia de Karl Popper. Es precisamente al tener que ser intolerantes con los que han sido los más intolerantes, es decir, con los fascistas. Karl Popper, este filósofo, planteaba hace ya algún tiempo, que estos que tienen este tipo de pensamientos de quemar libros, de recurrir a la violencia, de discriminar, etcétera, etcétera, son los que tienen que ser intolerados. Y es por eso que tal vez en estos momentos en Alemania está prohibida la impresión y divulgación de Mein Kampf, el libro que escribió Adolf Hitler en la cárcel. Pero bueno, eso en cuanto a los libros, hoy la realidad es que se seguirán distribuyendo a pesar de los pesares, sin embargo, hay una cantidad de amparos allá afuera impulsados precisamente por la ultraderecha, para que ni se impriman ni se distribuyan los libros de texto gratuitos. Una campaña contra el gobierno de López Obrador, evidentemente, pero que afectaría a nuestros hijos y que les evitaría aprender sobre lenguas indígenas, pintura, danza y teatro, salud mental, diversidad sexual, perspectiva de género, sobre Ayotzinapa, sobre los afromexicanos, sobre las personas con discapacidad, sobre modelos económicos distintos al neoliberal. Y pues yo le agradezco a usted que se haya conectado con nosotros desde muy, muy temprano, que nos haya soportado, porque a veces es eso, ¿no?, soportarnos, nos haya permitido llegar en los cientos de miles a muchos hogares, a muchas oficinas, a muchos consultorios, a muchas fábricas, a muchos transportes públicos o privados. Muchas, muchas gracias por permitir estar platicando con usted. Acuérdese, nosotros lo que digamos aquí en Sin Censura es lo de menos. Aquí la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Lo que digamos nosotros, digo con mucho respeto para nuestros compañeros, es lo de menos. Somos meros moderadores de este micrófono. Y lo que digan esas cabezas parlantes que hoy se lanzan con toda la mentira en los medios de comunicación corporativos, muchísimo menos importa. Aquí la voz más importante es la suya. No lo olvide. Y por favor, exija siempre y ejerza siempre ese espíritu crítico. Le deseamos lo mejor de lo mejor. Tenemos una gran programación a continuación. Quédese en los espacios de Sin Censura. Yo y el equipo de Sin Censura, bueno, el grupo por delante, el equipo de Sin Censura y este servidor, le deseamos lo mejor de lo mejor. Que Dios lo bendiga. Que Dios la bendiga y que Dios bendiga Sin Censura. ¡Gracias!